Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy aquí para darle nuevamente al FIFA, para jugarme unos partidos de Division Rivals, pero estoy viendo que tenemos un sobre aquí de doble mejora de Mateo 89. Ahorita lo voy a hacer, a ver si tengo suerte y puedo sacar a un jugador bueno. Está casi regalado este sobre, aunque no tanto, es de 87 de media la plantilla. Es de 87 de valoración la plantilla. Así que este es el equipo, todos los intransferibles, todos los que voy a entregar intransferibles. Este Mandanda me salió en un sobre ayer, este también y este otro. Así que esos no me importa porque no los iba a usar, así que voy a entregar el sobre, voy a entregar la plantilla digo y vamos a levantar el sobre a ver si tenemos suerte. Con suerte y saco un jugador bueno, aunque sea de las cinco grandes ligas, con eso. También tengo preparado aquí un sobre que vi de oeste. Este también me lo voy a hacer. Ahorita lo voy a entregar también un rato más, el de un jugador del equipo de la semana. Pero antes quiero ver este sobre porque puede traer cositas, aunque se puede utilizar este jugador uno de los dos de perdida que se puede utilizar. Brasileño de la Champions 2, ya lo tengo, fuck. Ah, lo bueno que es transferible el que tengo. Es lo único bueno que ya el que tengo es transferible, lo puedo vender. Así que vamos a ver el otro. Yanko Black, SBC, SBC Black y el otro Allison lo vamos a meter, lo vamos a poner a vender. Lo compré en 135, a ver cuánto puedo sacar. Ahorita yo pienso que ha haber bajado bastante. Tiene que haber bajado bastante ese sobre. Vamos a ver, este jugador, digo, a ver, todavía no ha bajado, o sea, no le voy a perder a este sobre. Ahí vemos uno empuja, a este jugador no lo voy a perder. Empuja 136, si yo lo compré en 135, no le voy a perder, es lo bueno. Voy a poner a vender 100, 150 la voy a poner. Voy a ponerle 150. 150, 100, 135, no, 140. Si se vende, si no, pues va a un SBC, no hay pedo. No hay pedo. Si en un solo toca, ya valió madre, ya no me gané los 50 euros, porque ya viste que me tocó. O sí, ¿no? Pero sé que no me lo vas a dar. Spammer. Fue Totti el que me tocó. ¿En qué sobre? Ya no hay otro sobre para abrir ahorita. Tengo ese del equipo de la semana, pero eso no sabes que no me va a salir un Totti. A lo mejor me voy a jugar unos partidos en Division Rivals. Unos partidos en Division Rivals. A ver qué, a ver hasta dónde, dónde llegamos. Solo había un sobre, no puedo hacer otro. Solo había uno de más de 89. En una mejora, a lo mejor ahí sí me sale. Ok, yo también, yo también soy por Bayer. El viernes, el viernes soy por Bayer también. Yo te busco en YouTube. Es más, ahorita te voy a buscar. Ahorita te voy a buscar, vamos a ver quién eres. Déjame agarrar mi iPod. Pero mientras tanto voy a ir buscando un rival, porque tengo ganas de jugar ahorita. Por Bayer me dijiste, vamos a ver. Por Bayer. Me sale uno que tiene cuatro mil y la madre de suscriptores. No sé si eres tú ese. Pueda que si eres tú. Cuatrocientos veintiséis mil, creo. Suscriptores, no sé si eres tú ese. Subes contenido de... No sé qué tanto es tu contenido que subes. Pero sí, de fútbol, aquí te estoy viendo. Ahorita me voy a suscribir a tu canal. Pero déjame chequear un video a ver de qué trata más o menos tu canal. Dime, dime aquí de qué. Déjame, déjame en el comentario a ver de qué se trata tu canal. Porque estoy viendo que tienes varias, varias cosas. Creo que tienes... De fútbol, creo que analizas videos de fútbol. Veo aquí que dice 20 mejores momentos emotivos del fútbol. Déjame chequear tu... Uno de tus videos. Creo que tengo que meter con mis... Los tres iconos, eso que tengo ahí. Tengo que meter un par de... Un par de goles. Como George. Echémonos un... Un partidito de FIFA mejor por Bayer. Que los 50 euros como que ya te los gané, ¿no? Porque me salió un... Un toti. Cerca la bala. Ok, vamos a ver si puedo ganar este partido. Y voy a ver... Quiero ver ese video. Quiero ver ese video donde estás... Estás donando. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que le donaste a alguien. Voy a ganar este partido nomás para calarte. A ver qué tanto... Si me donas esos 50 dólares... Ahorita vamos a ver a quién se los voy a regalar aquí en la esquina. A alguien. Yo también los voy a donar. Se los voy a donar a alguien. Solo por eso voy a ganar el partido, vas a ver. Solo por eso voy a ganar el partido, vas a ver. Sí, ya vi. Tienes 4 millones creo y algo. Pero ya te metiste a pedo porque vas a ver que ahorita te voy a ganar. Voy a ganar este partido y vas a tener que mocharte con los 50 dólares. Que yo les voy a buscar dueño aquí. Les voy a buscar dueño. Vamos a ver a quién le sirven. Ahí está el empate. Agárrate papelito porque ya empatamos. No, no, no me dijiste. Tú no me dijiste que querías que enseñara el video. Yo aquí tengo... Aquí estoy viendo en mi iPad. Estoy viendo tus videos. Aquí estoy viendo tu canal. Ya empate. Si gano, te tienes que mochar. Y yo voy a buscarle dueño a esos 50 dólares. Yo voy a ver a quién le sirven. Pero es más. Si me gusta tu video ese donde le estás donando. Al rato lo voy a ver. No creas que no. Pero si me gusta, en la próxima transmisión que yo haga, lo voy a poner. Mira, mira, mira nada más. Ahora sí, agárrate porque... Lo tuve ahí el gane. Lo tuve el gane, pero estamos encima. Yo digo que vas a tener que pagar. Este partido no veo cómo lo pueda perder. Yo digo que esos 50 dólares ya son míos. Vamos, enfermo. Vamos. Ah, bueno. Me está ganando la ansiedad ahorita. Ya valió madre. Ya valió madre. Buena, 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 buena. Si tengo una oportunidad más, lo voy a meter porque... Se me puede complicar. Si tengo otra oportunidad clara, voy a ir para adentro. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Ay, 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 amigo. Ay, amigo. Ay, amigo. No quieren, no son 50 dólares. No quieren venirse para acá. Ah, bueno. Vamos a ver si eres capaz de cumplir tu palabra, amigo. No, amigo. No. No, como pasa ahí en la pelota. Qué bárbaro. Qué voy a hacer con el dinero? Pues si lo mandas, si lo gano, se lo voy a dar a alguien. Se lo voy a dar a alguien. alguien que lo necesite vamos tengo que tranquilizarme quiero ganar este partido quiero ganar este partido no es por ganarte los huevos a ver si es cierto que me vas a mandar 50 bolas porque no te creo en nada la neta necesito hacer un golito más con mis iconos que tengo ahí porque hay un sobre hay un sobre que que están dando ah bueno no lo dejes entrar no lo dejes entrar vamos yo que tú me voy preocupando porque yo ahorita mando este equipo para enfrente y no va a ver quien los detenga ahorita minutos 70 más o menos los aviento todos para enfrente y a ver cómo le hace el rival para detener a mis jugadores porque van como aviones vamos 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 casi me la roba ahí ay que hijo de la verga me adivinó el pase ay 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 su defensa está bien parada no puedo no puedo hacerme un hueco cuidado cuidado si no le meto un gol de aquí al minuto 90 80 le voy a mandar un mensaje a mi rival para que se deje golear la cosa es ganar aquí no importa cómo yo creo que debería contarnos o sería trampa vamos vamos cabotodo me cagué ahora sí me cagué de milagro no me metió el gol ahí ah mierda está cerca está cerca está cerca el culero de hacerme el gol está cerca el culero de hacerme el gol vamos 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 hay que prestar hay que prestar vamos 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 ah bueno ahora sí llevamos un buen contragolpe que pase más mierda este culero de vinicio no entiendo por qué de ese pase más mierda ahí vinicio vamos 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 que pito este culero árbitro vamos vamos ahorita voy a mandar mi equipo todo para enfrente a ver si no me coge mal parado vamos 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 ahí la tenemos ahora sí ah bueno ahora sí hay que hacerla bien hay que hacerla bien amigo amigo tiene que ser gol esa tenía que haber sido gol esa ay eslatan 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 no eslatan no culero la cagué hasta la final ya valió madre ya valió madre basura ya no ya valieron madre los 50 bolas qué barbaridad puta todo por mandar todo el equipo para enfrente me agarró ahí desprotegido atrás en defensa vamos de que te garrinches de una mierda este culero todo el partido no hizo nada ni modo valió madre no creo que con lo que falta de tiempo logre en que sea empatar el partido y si lo quería ganar nada más por saber a ver si era cierto que iban a mochar con los 50 bolas efe 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 enorme efe por güey porque la tuve tuve mis oportunidades este rival no era tan fuerte debía haberle ganado vale verga valió madre valió madre no salieron pa los frescos no salieron pa los frescos no salieron pa los frescos sin modo déjame déjame ver tu video vamos a ver cuál miramos vamos a ver esa tu reacción del barça nápoles voy a ver mi ipad a ver si te sueltas la greña a ver dime si dime cuál eres tú de estos tres de los tres dime cuál eres tú donando a streamer vamos a ver dónde está el video un streamer se tatuó tu cara dice en un video pues sí fíjate que al parecer sí es cierto sí es verdad aquí estoy viendo tu video está bueno sí sí es verdad tienes razón ahí estoy viendo tu video donde estás donando pero qué quieres que lo ponga o qué el último video vamos a ver cuál es el último video mi amigo donando a streamer pequeños eric acaba de acaba llorando dice hiciste llorar a un niño cabrón eso no se hace hiciste llorar a alguien cabrón eso no se hace le estás donando a streamer chiquitos estás con tu colega o tu hermano no sé quién sea mira lo estoy viendo mira lo estoy viendo déjame jugar cabrón porque yo tengo que tengo que jugar tengo que ganar un par de partidos ahorita no te creo que le hayas donado 500 euros ha de haber sido tu colega 2 euros eso está en el índice del índice de la dirección aquí vais a ver donaciones muy buenas donaciones 10 euros 50 euros 20 euros déjame le adelanto a ver hasta dónde ya valió verga me metieron comercial está bueno está bueno el video yo creo que si le robaste a tu madre para para dar las donaciones yo digo que si le sacaste la tarjeta de crédito o no 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 si se ve que si tienes se ve que si te estoy yendo bien en tu canal déjame le doy like al video de estos iconos que tengo yo valen por pura verga de dónde eres eres argentino o en españa a mí me llena esto es muy bonito muy bonito ya es importante que vas a ir como equipo ya veamos ya acaba de llevar come mierda 30 mil por mes estás cabrón estoy viendo que le diste 50 dólares a unos niños argentinos hoy te vemos bueno si me gasta hay un amigo gracias bueno señor si me van a mandar a él sin gracias hay un amigo que está colaborando para que no nos pague en el apartado hostia es que esto me está dejando el corazón pero voy a tener que dor de ver está bueno está bueno el video de verdad es el video oficial si es el video oficial o eres español está bueno cabrón le diste para la sopa marushan a los niños esperate que este cabrón me mandó un mensaje como que tienes tu juego cabrón estamos estamos divirtiendo ya se rayó este vato como ven y eso que me va ganando ay amigos no entiendo yo de esta gente vale cabrón de verdad que si me está gustando tu vídeo es que tienes tienes energía tienes talento para eso me voy a salir de este partido porque aquí ya valió madre todo no de verdad no me tienes que donar loco voy a esperar a ver si se va el de todos modos veo que no yo no quería jugar no se va a ir el fútbol y 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 le mete machín el vato eh y 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 no yo creo que va a tener que renunciar a este sobre que están dando por jugar con los tres iconos de esto que tengo aquí no como que no no camina es y 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 El viernes me caería de pelo Porque el viernes Pienso jugar todo el viernes Porque el viernes no voy a trabajar Así que pueda ser de que Ya esté jugando el viernes En una silla nueva Yo voy a estar pendiente el viernes A ver si llega Desde bien temprano Es más el correo por aquí por mi casa Pasa bien temprano Antes de las 8 de la mañana Espero que llegue a esa hora Para tener mi silla todo ese viernes Este puto garrincha ¿Por qué no metió el gol en el partido anterior? Este culero Oh está bien Me gusta Me gusta Que eres listo Tienes la dirección Y tienes No el viernes es perfecto Porque te digo El viernes yo no trabajo El viernes yo no trabajo Así que Si me llega el viernes Espero que sea antes de las 8 Para Porque te digo El viernes tenía yo planeado jugar Todo ese día Entonces pues Si me llega tempranito Yo tendría mi silla nueva aquí Nomás sería de Conseguirme una botanita Y el viernes que juega el Barça Espero que el viernes Ya tenga mi silla Para ver ese partido del Barça también En mi silla nueva Y esperando por supuesto Que golee Lewandowski Yo digo que el viernes está bien Aunque es Si fuera Pero no Si fuera el jueves Daría mucho mejor Pero ya es mucho El viernes está bien Porque te digo El viernes pasa el correo Por aquí por mi casa Bien temprano Entonces pues Está bien El partido creo que es a las 12 El partido del Barça Con que llegue de ahí Antes del partido Con eso Y viste el Barça El Barça Viste el Barça Está bueno Está bueno el video Ahorita nada más Que acabe Voy a jugar un partido más Voy a chequear Tus videos Más con calma Porque ahorita nada más Lo estoy escuchando No lo estoy viendo Es raro que no me haya topado Yo antes con uno de sus videos Porque Tienes bastante Tiene buen contenido Ahí está Ya me chingué Todo el video Ese Y Cabrón Yo no tengo casa No tengo casa Tengo un edificio Cabrón Aquí Son como 300 Apartamentos O sea Si tuviera casa Con todo gusto Pero a cambio Tengo Te digo Un edificio Enorme Hoy Puedes escuchar Ahí los morritos Los vecinos Algo otra cosa Tu ubicación Me dijiste que ya la tenías Vato Tú me dijiste que ya tenías La dirección Me estás aguitando Yo que te estaba creyendo Todo lo que me estabas diciendo Desde tu Canal de YouTube Y todo el pedo Pero ahorita Me dices primero Que tienes la La dirección Y ahorita me estás diciendo Que no Esas son jaladas Es más Yo pensé que más bien Ya Ya ibas camino Al correo O ya lo estabas Comprando en Amazon Yo digo que Así como vas No va a llegar Esa onda Antes del Del partido Del partido Del Barso No va a llegar Voy a tener que seguir Con mi Pinche silla Esta Oh Que bueno Que bueno Si la tienes Entonces si Entonces si Estamos al 100 Siempre si Voy a ver Voy a ver El partido El gane Del Bayern En silla nueva Vamos 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 Garrincha Este Garrincha Anda borracho Yo creo Anda Anda La pedo Vamos Vamos golazo qué pedazo de gol pues ahorita estoy ocupando cabrón si quieres no sé cómo le podemos hacer ahorita estoy ocupando una feria sabes que la feria nunca cae mal no sé de cuánto de cuánto estamos hablando también no sé de cuánto te quieres desprender vamos 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 déjame ahí déjame en los comentarios de cuánto más o menos es lo que te quiere cuánto es lo que te anda estorbando ahorita en la bolsa vamos cago en todo cómo le cuesta llegar a mi equipo penal señor árbitro penal árbitro sinvergüenza ha dejado aitequín yo creo que es el árbitro vamos mucho tocazón ahí mil euros un hombre olvídate mil euros si me sirven la neta mil euros si me sirven pero yo creo que yo no sé yo creo que yo no lo yo no los merezco de verdad sinceramente sería injusto injusto que me lo dieras a mí de verdad porque no es mi cumpleaños hoy no me he portado del todo bien que se diga últimamente o sea no de verdad que no creo que los merezca pero a lo mejor hoy me convence a lo mejor hoy me convence porque conmigo mil euros son mil euros de verdad que yo no me tengo a apendiciar aquí a sí 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 tengo vamos vamos enfermos por qué me pregunta si si tengo hijo varón qué mierda cómo me cuesta llegar al arco este puto juego no me lo tomo en serio yo de verdad no me tomo en serio esta mierda por eso nunca he aprendido a jugar esta putada vamos mané es que mané garrincha es más lindo también uno uno nada más vamos quiero un golito más de pérdida ya no me puse atención quien hizo el gol los tres enfermos esos que tengo ahí los iconos son los que necesito que metan goles o creo que garrincha lo hizo vamos don johan vamos don johan don johan yo creo que lo voy a sacar de mi equipo porque es demasiado culé es demasiado culé don johan me está jugando en contra me está vendiendo tres mil tres mil si hoy hoy mismo pero no entiendo para cuidarlos pues según yo que están cuidados aparte yo no 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 cobro por por cuidarlo así que de verdad que también no no es que no me convences no me convences de verdad porque te digo me lo vas a dar por cuidarlo y pues yo no en realidad yo no cobro es algo que tengo que hacer es algo que tengo que hacer por obligación varón me gustó el rap del vato que al que le donaste supuestamente este a lo mejor iba a sacar ese audio para montarlo en una pista de la que de las que hago que voy a robar ese audio puta voy a ganar el partido nomás porque mi rival no juega nada ni madre pero no estoy no estoy no estoy diciéndole ganas para nada chavalio madre si si trabajo como todo el mundo todo el mundo tiene que trabajar para tragar porque si no nos dedicamos a la delincuencia o que salgan de ahí culero que le van a hacer el gol vamos a ver vamos a ver No agarra una pelota ahí, Pogba. Como señores, soy malo para jugar esta putada yo, no sirvo para esto. Estoy ganando nomás porque Dios es grande. Qué hijo de la verga, qué malito soy, no doy dos pases seguidos, no doy dos pases seguidos, qué enfermo. Sí, no, no. Y me va a empatar, me va a empatar este rival, con mi apendeja me empata, si me apendejo me empata, si me va a empatar, es que ya lo veo venir, ya lo veo venir. Vamos, ay, ay, ay. Vamos, señores, vamos, cuiden el balón, culeros, cuiden el balón. Es malo, pero con cojones de garrincha. No me dura la pelota, sí, me va a empatar y me va a ganar. Me va a empatar y me va a ganar el culero. Me va a empatar y 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 me va a empatar. Se veía venir y es que no doy dos pases seguidos yo. Tírale de ahí, tírale, tírale, hombre. Tírale. Si, si, tengo paypal. Pero. Qué te diré. Pero ahorita tengo pereza de tengo cuenta de, de paypal pero no, no tengo la, la 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 aplicación no la he bajado, así que no tengo planes de hacerlo de momento o sea, para que me entiendas más, la borré la borré porque necesitaba espacio en mi teléfono quítate, hijo de la verga quítate, enfermo como se pone enfrente el culero para tapar el disparo ya tuvo, ya nomás este partido voy a ir ahorita me voy a poner a ver todos los videos de aquí del camarada voy a poner a ver todos tus videos ahorita voy a jugar nomás este partido ya mi rival no quiere jugar tan poco como yo yo ya el tercer partido ya me voy aburriendo yo nomás soy de tres partiditos y ya ni para qué quemo un cambio yo yo digo que me lo mandara por correo por correo te acuerdas que como que ya tienes la dirección envíamelos por por correo envíalos por correo y trata que lleguen más o menos esta semana porque sí, de verdad que sí me servirían le serviría esa feriecita ingles este partido lo gané nada más porque mi rival no juega nada ni madre está más güey que yo a la vez porque también están adelantados mi equipo vamos casi me hace el empate este partido va arrastrando la lengua buena 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 no entiendo para qué para qué tiene que meterle para qué tiene que ponerle pausa ahorita qué va a hacer ya ay amigo cómo te vas a ir en este momento bueno qué haría con ellos no sé ahí buscaría qué hacerle pero no se iban a desperdiciar pero sí tenlo por seguro y yo me voy hasta aquí vamos a dar esto te mando un saludo varón ahorita voy a chequear tus tus videos así que mañana voy a estar otra vez transmitiendo ahí lo veo pues un saludo te mando un saludo Gracias.